La situación ya era muy compleja, que mientras estabas trabajando, estabas tan atareado que no tenías tiempo de parar y pensarte, pues mira, esta situación me provoca... No, mientras estabas trabajando, solo tenías tiempo de seguir trabajando y seguir trabajando. El problema venía cuando salías del hospital y como por el tema del confinamiento no podías hacer actividades de evasión, llegabas a casa y era entonces cuando empezabas a pensar y empezabas a darle vueltas a todas las situaciones del día y te dabas cuenta de la magnitud del problema que se estaba generando. Fue entonces cuando más o menos el hospital empezó a tratar de ofrecer ayuda psicológica a los trabajadores, mediante grupos de WhatsApp, consultas, llamadas telefónicas. Eran trabajadores que, como ya he dicho anteriormente, era la mitad de la plantilla la que estaba allí. Estábamos haciendo muchas más horas de las que estábamos acostumbradas a hacer, por tanto el cansancio era importante, pero creo que lo que más nos tocaba de cerca era la fatiga emocional y la fatiga psicológica. ¡Gracias!